Y todo esto es caca, que nos ha llenado el local de caca, todo el ordenador, todo, todos los aparatos electrónicos, mira como está todo en la pared y huele fatal porque está todo lleno de caca, madre mía, mira estoy un poco más tranquila, pero es que no puedo, cada vez que caja alguien y le he tirado la cabeza me sigue cayendo, dicen que no lo pueden cortar, vosotras pensáis que hay derecho a esto, mira como caen los trozos de caca, no se puede estar aquí del olor que hay, os lo prometo, esto es un castigo, esto es una pesadilla chicas, lo digo de verdad, mira todo de caca por todo el local, todo, 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 todo lo tengo, todo lo que sacaba fuera, mira los ordenadores, cómo están, de caca, todo lleno de caca y cada vez que estoy, 100 minutos que lleva el cubo puesto porque es un edificio muy alto y cada vez que estoy alguien de la cadena en la bajante y baja todo aquí, esto no hay derecho de verdad.